Prisionero soy En mi triste ciudad Caminando voy Luchando dignidad Que devuelvan ya La libertad de acción Y entre rejas soy Mañana soledad Que devuelvan ya El muro y su opresión Que torreos van Cantando una canción Que torreos van Caramba su canción Que torreos van Cantando una canción De paz De paz Prisionero soy En mi triste ciudad Prisionero soy En mi triste ciudad Que devuelvan ya La libertad de acción Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video.